Estampida, el séquito de Lorenzo Córdoba, en el Instituto Nacional Electoral, el INE, ha presentado su renuncia de manera masiva. Más de ocho funcionarios, altos funcionarios, esperan recibir su finiquito millonario, al igual que Córdoba y Murayama. Los altos funcionarios que presentaron su renuncia son Ana Laura Martínez de Lara, directora de Administración, Jacqueline Vargas, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, y Carlos Alberto Ferrer, titular de la Unidad Técnica de la Contencioso Electoral. Asimismo, Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico, quien, por cierto, interpuso un juicio electoral urgente para pedir la reinstalación de quien fuera su jefe, Edmundo Jacobo, quien, como ustedes saben, fue despedido recientemente al entrar en vigor el Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. También Daniela Casas, directora del Secretariado. Cecilia del Carmen Azuara, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. También Laura Lyselot Correa, titular, ella es la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Y Rubén Álvarez, coordinador nacional de comunicación social. Obviamente, ellos renunciaron por recomendación de su jefe, Lorenzo Córdoba, que les dijo, mejor hay que irse y que el que venga encuentre encargados de sus direcciones. Es decir, no va a encontrar a los titulares porque ya se fueron. La renuncia, como ustedes saben, puede ser a partir del 31 de marzo, tiene efectos al 3 de abril. Lo bueno es que Lorenzo Córdoba ya se va, precisamente el próximo 3 de abril. Por lo pronto, serán 1,264 despidos efectivos los que se realicen en el INE o en la llamada Limpia de la Burocracia Dorada. Gracias por coincidir. Soy San Juana Martínez.